Qué padre estaría, ¿verdad? Sería algo muy divertido. Sí, sería padrísimo seguramente ver a todos mis compañeros, debe ser muy emocionante. Está padre, ahora que están los noventas, pop tour y eso, no, no, claro, por supuesto que, claro que por supuesto que yes. ¿Pero ya tuviste pláticas con él? No, 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 lo he visto y como tú a mí también se me han quedado happy, es por el amor que les tengo y el cariño, fueron mis amiguitos de la infancia, pero no, nunca hemos tenido pláticas. Es un compromiso muy grande, ¿no? De repente hacer esas cosas, se requiere de mucha infraestructura y de mucho know-how que le llaman, conocimiento para hacer esas cosas, no me siento tan capaz de eso, ¿no? Sería padrísimo, se me antoja, sí, pero habría que hacerlo Bobo Producciones o CESA o alguno de esos, ¿no?